Perdón si se mueve demasiado, solamente que estaba ahorita por el centro y vi que se inauguró hoy esto el camino de las flores, le pusieron algo así aquí a la izquierda ahí, ahí dice algo, perdón sigo insistiendo que se mueva demasiado pero este pues bueno tal vez vaya a haber conciertos o algo así veo hasta ya un escenario en donde está practicando alguien, no sé ¿cómo se llama este? el rey león este, la catedral y bueno, aquí hay un ajolote, o bueno un ajolote, no sé no sé, es un échalote, pendejo perdón, tonto el échalote es este francés este, bueno hay unos peces, un claro, yo creo que trataban de representar bueno, tiene unas celdas solares, me imagino que de noche prenden esas lamparitas negras este hace un calor horrible perdón, también la sobreexposición de luz este vienen aquí coronas donde viene Yucatán, Quintana Roo, Guerrero Morelos, me imagino que vienen todos los estados ahí de adentro se ve chido ahorita vamos pero primero les voy a dar así como para la periferia y este del otro lado, aquí viene una ofrenda yo creo que me voy a ir de este lado porque del lado derecho no hay mucho sigo insistiendo perdón que se mueva la toma es que no traigo mi estabilizador de Yabu este, bueno viene una ofrenda este está un poco extraña porque bueno no lo sé bueno viene una ofrenda y arriba viene una cruz con la respectiva deidad entonces no sé este ahí están los cráneos está eso dejen que salgan de la toma bueno ya no salieron ni modo se ve padre el decorado de estos típicos estos manteles eran como típicos antes cuando yo era muy niño todas las calles ponían algo así en toda la calle y se ponía para las posadas y para Día de Muertos ahorita pues ya es muy raro verlos este el trabajo es artesanal eso yo creo que ya es hasta chino no sé también se llama altar de altares es un viaje simbólico a lo largo y ancho del país sin salir del Zógalo su estructura principal está formada por cuatro altares monumentales de la región de las regiones del norte, sur este y oeste a ver si no me marca copyright por esta canción a través de un tapanco yaqui de Sonora es un arco perdón un arco de Santolo de la región huasteca una singular ofrenda de Cuanajo Michoacán y un altar tradicional y yucateco de origen maya te invitamos a conocer la riqueza multicultural del país esta ofrenda fue elegida por medio de una consulta popular resultando de la participación ciudadana en sintonía con el espíritu comunitario de esta festividad concepto de la ofrenda Vladimir bueno él acá viene Campeche Tabasco Chiapas y Sonora la ciudad de México tengo mucha música es un coro si es como el rey león ahí están los altares miren por si quieren venir a verlos este tenemos un organillero que es el que me va a estar este marcando copyright de seguro este un árbol de la vida aquí en el en el zócalo les digo que está algo no sé que sea me voy a acercar tal vez tenga que editar el video demasiado para quitar esta música pero a final de cuentas si es como el rey león o algo así suena no sé exactamente este hay alguien vestido como de jaguar alguien vestido como de azul hombres y mujeres unos están cantando otros están interpretando viene Hernán Cortés ahora la conquista ahí está Hernán Cortés no sé si lo están viendo este me acerco lo más que pueda bueno Raúl vive vive operamos eso Montecuatzoma 2 este bueno seguimos por aquí la ciudad de México Tamaulipas viene la misma explicación de hace rato pero para los huastecos la muerte no es el final de la vida el arco de flores frutas y panes es un portal entre este mundo y el otro para llegar a este a él se me voy a quitar de aquí ciudad de México Tamaulipas Veracruz Hidalgo gente feliz sorprendiendo y saludándose este una cosa roja otra ofrenda está contraluzo ahorita se las pongo bien tenemos al Pennywise este San Luis Potosí Puebla Tascala acá tenemos unos unos solos oh maldita tenía que empezar la canción exactamente cuando empecé a grabar maldita sea este bueno aquí tenemos unos solos con un este miclante cutli aquí posando el 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 asistente eso ahora si miclante cutli parecieron niños este Baja California Chihuahua Sonora Durango ahora si les voy a enseñar la ofrenda que está acá solo que eh más de cerca para que no se vea la contraluz del sol que tenemos exactamente en la cara y no puedo ver nada así que voy medio a ciegas este ahora si bueno seguimos teniendo disfrazados de Halloween una bruja ahí de fondo este después de eso también ahora si ya tapé está una un altar con la Virgen María un perrito solo dos tres perritos solos diablitos y demás ¿no? una ofrenda este bueno vamos a ver el siguiente lado ah tenemos a dos Pennywise dos Pennywise iren bueno uno es como Pennywise vikingo espacial asesino ninja este no sé de todo y el otro es un Pennywise Pennywise del nuevo este mucha gente ella la chica acá posando con su paraguas este ah mis ojos ahora si amor de mi vida te extraño abuelita amada hija mi amor sobrino querido te amo mamá gracias maestra novio mío son las cruces que bueno normalmente se ponen dentro de las respectivos este lugares de descanso de nuestros seres queridos y hablando de descanso este madrina querida hermano amado madre adorada abuelito hermoso mi bebé te quiero papá amigo inolvidable niña de mi alma querida hermana hijo amado hasta siempre sobrinita querida nunca te olvido tía hermosa querido maestro querida amiga amado padre amor eterno comadre querida novio mía tío querido ay ay no se está ladrando ese pequeño esa máquina asesina esa es bien ruda o rudo no se que sea ay ay ya solo quería su lugar tía querida nunca te olvidaré mi niño esposa de mi alma tenemos acá los estados de Chihuahua Nuevo León Zacatecas y agua ay no aguas calientes ya estaba allá no ah no San Luis aguas calientes esto es lo que les digo que se los padre digo salvo la música que me va a marcar el copyright ah no quiero que me marque el copyright lo siento están este interpretándolo tenemos a la mismísima muerte este dentro de su altar es un altar me imagino a todos los que se quedan en la frontera cuando quieren pasar al otro lado ahhh este tiene un desierto y máscaras bueno me voy para acá ay ya salí en la foto de muchos lo siento lo siento pero no sabía que estaban ahí se los juro se los juro se los juro este la catedral de la ciudad de México y un coro acá bien este ¿cómo se llama? celestial se puede decir no es un coro no profesional no porque si se ve que son parte de una orquesta este tenemos a un ay aquí si les fallo son como con iblis ahí se vio una tapita y viene eso viene hacia mi así si ahorita me dice todos flotan yorgis se los juro si me vuelvo loco ay no se ve nada lo siento estaba tratando de buscar a ver si decía el nombre de que tipo de escultura es pero no no hay no hay tal pero es este ya bajaron la bandera que raro ah una última ofrenda los estados de Guanajuato estado de México Sinaloa Jalisco este bueno también está una muerte con el son pantli dentro de su vestido y puede ser que en la parte de atrás que trae ¿cómo se dice? hojas de maíz se refiere al Popol Vuh que es este la creación de acuerdo a nuestro país a una parte de ello claro está debe de haber muchas muchas historias de acerca de aquí tenemos el último de las ofrendas la última perdón frutas y muchas cosas esto es lo que se ve bonito bueno a mi se me hace muy bonito el viento que está haciendo refresca bastante rico y el sonido que se escucha de eso pues es uno que yo estaba habituado cuando yo era niño porque como les comento antes había muchas 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 de esas cosas alrededor de toda la la colonia en donde se podían este ver el trabajo de los artesanos ahí si podría decirse que era un artesano porque eran hechos a mano entonces no es que ahora no lo sean artesanos pero pues si son hechos por máquina y son chinos así como el San Juan Diego cuando en su momento lo canonizaron Michoacán ah mira trae quien tomó la foto Colima Nayarit y Baja California Sur este ya mucho el San Juan Diego llegó antes de que lo canonizaron aquí chino en la parte de abajo se llama Dinchina yo me acuerdo que llega a ver así las figuras ¿te fijes? y bueno pues eso es el festival de las flores por si quieren venir a darse una vuelta me imagino que va a haber muchos eventos trato de darles un panorama un poco más grande de todo lo que es esto del camino de las festival de las flores perdón y pues bueno yo soy la persona menos indicada tal vez para dar clases de historia porque nunca tuve maestro de historia lo que se lo estudié o lo leí en algún libro en alguna ocasión una panorámica ahí está nuestra banderota este no me voy a pasar lo de la china entonces yo no me meto con esos con el abado patrio se dice corríjanme si estoy mal y bueno esa es la entrada ya tenemos aquí al policía que nos está diciendo que nos detengamos y que avancen ellos este se me hace que va a haber eventos se me hace que va a haber este pues cartelera respecto del escenario principal se supone que se inaugura hoy hoy 7 son las 4.20 entonces bueno hasta ahorita no hay mucho les sigo insistiendo perdón si se mueve mucho la cámara yo espero que pues si vienen a darse una vuelta me cuenten que tal les fue eso es lo que yo encontré y bueno este es el acceso principal de el festival de las flores de la ciudad de México yo no pude venir a las ofrendas porque me agarró la lluvia y me sentí bien mal al otro día pero bueno tenemos que seguir avanzando en los eventos que se van dando conforme a lo que es este mes de noviembre que es muy emblemático aquí en México respecto de nuestros cieles difuntos y nuestros seres queridos que ya se nos han adelantado centro histórico de la ciudad de México bueno esa era una señora de la ciudad de México pero no ah del 7 al 10 de noviembre por si quieren venir yo soy Sakutaro Takitani y espero que estén muy bien hasta luego buena tarde yo y mi camisa jodina ni modo a seguirle pero aparte del evento que estén muy bien hasta luego y esto es lo que se encuentra en el zócalo de la ciudad de México bye bye